Esta es tu tierra, esta es mi tierra, desde California hasta Nueva York, desde las montañas a todos los mares, esta tierra es para ti y para mí. Empiezo el viaje en este camino, dejo atrás los cerros bajo un cielo azul, montes y llanos rodean mis pasos, esta tierra es para ti y para mí. Sigo caminando y no me detengo, por la blanca arena en este desierto, y me acompaña una voz que canta, esta tierra es para ti y para mí. Esta es tu tierra, esta es mi tierra, desde California hasta Nueva York, desde las montañas a todos los mares, esta tierra es para ti y para mí. Cuando el sol brilla en los trigales, ya se va alegrando mi corazón. Y a lo lejos suena una voz que clama, esta tierra es para ti y para mí. En el camino vi un letrero, en el que decía que no pasara, y del otro lado no decía nada, este lado es para ti y para mí. Esta es tu tierra, esta es tu tierra, esta es mi tierra, desde California hasta Nueva York, desde las montañas a todos los mares, esta tierra es para ti y para mí. Entre las sombras veo a mi gente, pidiendo ayuda veo a mi gente. Veo a los hambrientos y me pregunto, ¿es esta tierra para mí? Nadie en el mundo va a detenerme en este viaje a mi libertad. Nadie en el mundo me hará mirar hacia atrás, esta tierra es para ti y para mí. Esta es tu tierra, esta es tu tierra, esta es mi tierra, desde California hasta Nueva York, desde las montañas a todos los mares, esta tierra es para ti y para mí. Esta tierra es para ti y para mí, esta tierra es para ti y para mí. Esta tierra es para ti y para mí.